¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra cápsula más de CENIP. Hoy tenemos invitada a la maestra, doctora, Xochitl Tavera. Bienvenida. Muchas gracias. Ella es profesora de tiempo completo en la Universidad Latina de América. Bueno, ella nos va a hablar también de las relaciones públicas y también en lo profesional también. Y en el ámbito, bueno, no general, en el ámbito también académico. Y bueno, háblenos de la importancia de comunicación y el ámbito profesional. Sobre todo hoy en estos tiempos, ¿no? Que es algo como muy complejo también. Entender esa parte de las comunicaciones y sobre todo las relaciones. Como ya lo dije, en general, en todos los ámbitos en la vida cotidiana. Sí. Bueno, primero agradecerles el espacio. Y sobre todo para hablar de un elemento tan importante como es la comunicación. Precisamente como tú lo estás diciendo, en este tiempo, es un tiempo, una época en la que estamos, en la que más escribimos, más leemos y más nos comunicamos. Pero curiosamente es en la que menos estamos verdaderamente comunicados, ¿no? El sentido, uno de los sentidos etimológicos del término comunicación precisamente es poner en común. Es uno de los que a mí particularmente más me gusta. Y eso de poner en común implica que todos estemos como en la misma sintonía, ¿no? Como se dice. Y en la parte profesional esto es vital porque un mensaje equivocado o una comunicación equivocada puede tener como consecuencias, pues no solamente que el trabajo se desarrolle de mala manera, sino que pueda haber malos entendidos, que pueda haber instrucciones equivocadas. O sea, laboralmente es una cuestión muy importante porque además la comunicación es la base de toda relación humana. O sea, nosotros nos relacionamos a través de la comunicación. Entonces, si no tenemos bien desarrolladas las habilidades que nos permitan desarrollarnos dentro de nuestros contextos familiar, personal, académico, etcétera, se vuelve muy complicado poder establecer relaciones empáticas, de respeto, etcétera, ¿no? O sea, sí es bien importante no perder de vista que la comunicación es algo que es de todos nosotros, que todos lo poseemos, pero además sí hay que desarrollarla. No porque yo ya sepa hablar o ya sepa escribir, ya doy por sentado que lo tengo, ¿no? Sino que hay que estarla como puliendo, digamos. Y bueno, es muy importante porque esto también nos llega a abrir puertas en lo laboral y también, pues en lo académico también, como ahorita comentábamos fuera de tiempo, en la importancia que tiene que ver la comunicación y sobre todo la relación entre alumno y profesor, ¿no? También para que haya un mejor mensaje y transmitan mejor el conocimiento. Sí, fíjate que yo creo que independientemente de la disciplina que uno enseña cuando da clases, sí es bien importante que sepamos adaptar nuestra comunicación al tipo de alumnos con el que estamos tratando, yo en lo personal que, bueno, tengo la oportunidad de dar clases, creo que es algo de lo que más he aprendido, ¿no? O sea, que tú como profesor una de tus responsabilidades, además del compromiso que tienes de forma académica, es precisamente saber o conocer a tus alumnos, saber si son adolescentes, si son niños, si son personas mayores, o sea, hacer un esfuerzo extra por conocer qué es el público al que tú estás atendiendo como profesor y en ese sentido adaptar los contenidos de tu materia y, como decimos, de repente, ¿no? Bajar o subir el nivel dependiendo de las capacidades que tengan los alumnos, ¿no? O sea, eso es como una parte bien importante, que la comunicación que yo pueda establecer con un grupo sea de acuerdo a la carrera, a la edad, a los intereses de alguna forma, a todas estas condiciones del grupo al que nos vamos a estar enfrentando. También, no sé si nos podía comentar la importancia de colaboración en equipo, o sea, qué tan importante es y en diferentes ámbitos también, y cómo se puede aplicar esto. Bueno, yo creo que trabajar en equipo, sinceramente, es una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos que nos toca atravesar, ¿no? Porque a veces tenemos como ciertas personalidades en los grupos, ¿no? El que no trabaja, el que sí trabaja, además, el que quiere ser el líder, o sea, los tenemos como muy estereotipados, pero a veces el trabajo en equipo pues representa llegar a objetivos, ¿no? Llegar a logros, a término de las cosas, y representa también un compromiso de parte de los que somos o formamos parte de un grupo, ¿no? Entonces, creo que en esos términos la comunicación es bien importante para que no haya como malos entendidos entre los miembros de los equipos, para que pueda haber claridad en las cosas que se van a hacer. A veces porque no tenemos esta claridad de lo que queremos y hacia dónde vamos en los equipos, es donde empezamos como a bifurcar el camino, ¿no? O sea, todos creemos o interpretamos algo sobre el objetivo al que estamos enfocados, pero a veces las visiones son las que están contrapuestas, ¿no? Entonces, uno tiene que desarrollar otras cualidades de tolerancia, de empatía, de respeto para ser capaz de reconocer los errores que estamos teniendo cuando los tenemos o de defender las ideas que pueden ser productivas y provechosas para los grupos. Y sobre todo que salen, siempre, bueno, predominan malos intereses en personales, ¿no? Siempre vamos a tener como ese problema. Yo, bueno, en el personal sí me he topado con ese tipo de interés, de que una persona tiene un interés más que el tuyo, o sea, como que... Claro, siempre hay alguien que quiere como... Imponer. Exactamente, yo creo que mi visión es la correcta y hasta ahí, y eso es lo que padecemos mucho los seres humanos y me parece que ha sido raíz de los problemas tan graves que estamos teniendo ahorita, experimentando a nivel mundial, porque solo lo que yo digo es lo válido, solo lo que yo considero es lo que tiene razón de ser y lo que los demás opinen o lo que los demás que están en mi entorno inmediato piensen, pues no es como importante, ¿no? Siempre imponer, pero hay que abrir espacio. Exacto. Hay que ser un poco más tolerante también, sobre todo. Y la importancia de las relaciones de comunicación en la vida cotidiana y pública allá afuera, también yo creo que es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que la comunicación, como te decía al principio, está como muy devaluada, en el sentido de que asumimos que porque ya tenemos esta capacidad de hablar, de comunicarnos, de escribir, de todo esto, de manifestarnos de diferentes formas con el lenguaje, ya lo damos por sentado, ¿no? O sea, ya creemos que no tenemos que ser cuidadosos, a veces nosotros nos metemos un discurso en la cabeza y cuando lo decimos en palabras no funciona, o cuando lo escribimos se hace distinto, se escucha mal. ¿Cuántas veces no ha pasado ahora que tenemos las redes sociales, los conflictos de, es que me contestaste muy enojado en WhatsApp, ¿no? O sea, esa es una realidad y se debe a que tenemos problemas de comunicación. Te decía al principio, ¿no? O sea, tenemos esta capacidad ahora, con Internet y todas estas tecnologías, de acortar las distancias y de comunicarnos más, pero es cuando menos lo estamos logrando hacer. Hay más información, no sabemos discriminarla, no sabemos comunicarnos con los otros, en lugar de acercarnos con las personas nos estamos alejando a través de la tecnología. O sea, es importante, por eso, tomar en cuenta que la comunicación es inherente al ser humano y que necesitamos, pues, pulirla, necesitamos sí estar como pendientes de cómo estructuramos los mensajes, pensar lo que vamos a decir, lo que vamos a comunicar, la audiencia a la que nos vamos a dirigir, sea un amigo, sea un profesor, sea un compañero, o sea, sí hay que ser cuidadosos en cuáles son las relaciones que establecemos a partir de cómo nos comunicamos con las demás personas, ¿no? Sino crear vacíos, ¿verdad? Como decías ahorita, o sea... Exactamente, sí, o sea, sí hay que tener cuidado porque uno, como te digo, pues, devalúa, devalúa la comunicación porque ya está, porque yo sé comunicarme, puedo comunicarme, pero no es verdad, hay que ser un poquito más cuidadosos y poner detalle a si sí lo estoy haciendo bien, si estoy siendo congruente y si estoy como comunicando de verdad el mensaje que quiero, ¿no? Sí, sobre todo, y bueno, y también que nos comente de las cosas básicas de la comunicación, o sea, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta siempre? O sea, ya los más básicos, así como para empezar a practicar esto. Pues mira, yo creo que lo básico primero es reflexionar mucho lo que tú quieres comunicar. Digo, yo sé que a veces decimos las cosas sin pensar, como vulgarmente se dice, ¿no? Pero creo que sí hay que ser cuidadosos con lo que queremos comunicar y a quienes decirlo. El primer paso me parece que es ese, pensar qué es lo que queremos comunicar, definir al canal, porque no es lo mismo decir algo, un tema delicado, por un mensaje de correo electrónico o un mensaje de redes sociales, ¿no? De mensajera instantánea, que si lo digo cara a cara, ¿no? O sea, ahora lo que nos dan estas tecnologías es una especie de pantalla o de bloqueo para poder expresar nuestras emociones. Hay gente que es como más valiente, digamos, por ponerle un título, cuando tiene la computadora o tiene el celular de intermediario, ¿no? Y eso es lo que ha sido, creo, un problema muy fuerte en estos tiempos, ¿no? Creo que ya es una comunicación más mediada que personal, ¿no? Entonces, creo que hay que ser resistentes, ¿no? O sea, a saber que no todo lo puedo comunicar por mensaje, no todo puede ser un correo, no todo puede ser cara a cara, o sea, hay que establecer cuál es el canal adecuado de comunicación y ser muy abierto, que eso también yo creo que nos falla mucho, hacia lo que la otra persona nos dice, ¿no? O sea, está entendiendo correctamente el mensaje, si le dije de verdad las cosas que yo estaba queriendo comunicarle, me entendió mal, ¿por qué me entendió mal? O sea, a veces, lo que decíamos ahorita de que hay alguien que quiere dominar, a veces también es eso, es que yo le dije las cosas de esta forma, pero resulta que no es cierto, yo utilicé palabras incorrectas, utilicé el canal incorrecto, y eso es lo que hace que tengamos tantos conflictos entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que pensar lo que vamos a decir, escoger adecuadamente el canal y ser abierto y receptivo a lo que la otra persona siente y piensa respecto a lo que le estamos comunicando, creo que son como tres ejes básicos para poder comunicarnos adecuadamente. Sí, buscarle el adorno a la persona. Exactamente. Sí, lo que me decías también, cosas que vemos hoy que de repente te hablan muy bien por Face o por esas redes sociales y en persona ni te conocen. Y en persona no se hablan o son amigos de Facebook, pero se topan y nunca se saludan, y sí, es algo muy común. Con estas tecnologías es algo súper frecuente. Sí, los malentendidos también. No, es que tú me dijiste, estabas enojado cuando ni siquiera, o sea, se malinterpreta, pues, se da. Cada quien lee lo que tiene, o como está a veces en ese humor, ¿no? Si yo me siento como triste, enojado, voy a leer el mensaje de cierta manera, o voy a escuchar que tú me hablaste de cierta manera fea o mala o demás, ¿no? Entonces sí es detectar precisamente qué hago yo para comunicarme y cómo me siento yo cuando recibo para poder entender al otro, ¿no? Ok. ¿Algún proyecto que tengas ahorita desarrollando? Me comentabas, ¿verdad? Es un proyecto. Sí, de hecho, ahorita, precisamente por las cuestiones de la comunicación y para tratar de reivindicar un poco como su papel dentro de la vida social y de la vida académica, ahorita estoy trabajando un proyecto sobre cómo es que el lenguaje, o las asignaturas del lenguaje, del lengua, que es lo que normalmente conocemos como español, tiene impacto, debería tener impacto y más presencia en las carreras de ciencia y tecnología. Esto es porque hay varios estudios que han demostrado que las carreras científicas y tecnológicas por su misma naturaleza tienen poco contacto con asignaturas de este tipo y en ese sentido, a la hora que el profesionista de estas ramas intenta establecer comunicación, tanto para presentación de resultados como para exposición, como para todas estas habilidades que se necesitan de sus carreras, tienen deficiencias. Y que también son los alumnos que más rechazo le presentan al español, pese a que en niveles anteriores pudieron haber sido muy buenos. Entonces hay una disociación entre la parte de ciencia y tecnología y la parte de comunicación y habilidades lingüísticas. Entonces lo que yo intento desarrollar son esquemas de trabajo que los profesores podamos emplear en diferentes asignaturas. Esta es mi principal, las de ciencia y tecnología. Pero la idea es que se abra más licenciaturas o a más niveles educativos para saber precisamente lo que te decía, cómo adaptar la comunicación para que el alumno pueda comprender. Y no haya esta disociación en que solo los de humanidades o solo los de sociales trabajamos con cuestiones de lenguaje, sino que también hay un campo muy amplio para desarrollar las habilidades lingüísticas en carreras de ciencia y tecnología e innovación. Bueno, pues muchas gracias doctora Xochitl por atendernos y estar aquí y darnos su tiempo y pues estas respuestas, porque sí es muy importante sobre todo hoy en día, pues la comunicación y todo. Y pues es algo que te permite, es una herramienta que te permite abrir puertas en un futuro también y en el presente, pues desde luego. Sí, en todo el tiempo, sí, todo el tiempo estamos comunicándonos, incluso con nosotros mismos, entonces no hay que menospreciar el papel que la comunicación tiene en nuestras vidas y más bien detectar en qué momentos, o prácticamente nuestra, es decir, nuestra vida se desarrolla a partir de la comunicación, sobre lo que vemos, lo que leemos, lo que escribimos, lo que hablamos, lo que pensamos. Entonces, al pensar en términos de lenguaje es obviamente importante no pensar que está por sentado, como te decía, y que sí es una habilidad, una herramienta y un proceso que debe ser inherente a nosotros y desarrollarlo. Bueno, pues le agradezco su tiempo y a ustedes también. Nos vemos en la próxima vez.